A continuación vamos a ver quién podría ser el sustituto de Leo Messi en el Paris Saint Germain si finalmente Messi se va al Inter de Miami. Veremos otra curiosa noticia de la pulga y más noticias del Paris Saint Germain. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain. Y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el Paris Saint Germain irá a por Mohamed Salah si finalmente Messi se va a la MLS americana. La mayor league soccer se ha convertido en una liga atractiva para muchas estrellas europeas que buscan nuevas emociones. Más de uno ha reconocido que antes de colgar las botas le gustaría pasar por Estados Unidos. El Inter Miami confía en convencer a varios cracks para el curso que viene. El sueño de Beckham pasa por reunir a Messi, Suárez, Alba y Busquets hasta hacer relativamente poco pesos pesados del fútbol club. Según Nas, el Inter Miami no piensa esperar y preparar la ofensiva para llevarse a Messi este verano. En los próximos meses el argentino tendrá una oferta en firme sobre la mesa. Y por lo que puede pasar, el Paris Saint Germain le busca reemplazo. Mohamed Salah de Liverpool sería el favorito para el puesto en caso de que Messi dijera sí a la propuesta del Inter Miami. El contrato de Salah con el Liverpool expira el 2023 y de momento nada se ha movido en cuanto a la renovación. Este verano por tanto podría hacer las maletas y probar suerte fuera de Anfield si los Reds no le dan el contrato que desea. En el Paris Saint Germain confían en retener a Messi. Si Mbappé se marcha, el rosarino sería el referente arriba. Además, apunta a la marcha del director deportivo Leonardo, así como la hipotética salida de Mauricio Pochettino, podrían ayudar a Messi a decantarse por su continuidad en el Parque de los Príncipes. Por lo tanto, esta es la noticia. Vamos a seguir hablando de Leo Messi y del supuesto tatuaje del argentino que ha dado mucho que hablar. ¡Redes sociales! En la previa del sorteo del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi publicó un video en su cuenta personal de Instagram y generó polémica en las redes sociales por un supuesto tatuaje que dio que hablar. El crack argentino protagonizó una publicidad de la pelota oficial que se usará en la próxima cita mundialista y en un momento determinado lució un polémico tatuaje en alusión al mundial que se viene. Vamos 2022 fue la frase que se destacó en una de las piernas de Messi, junto al dibujo de la pelota de Rilja que se utilizará en Qatar. Automáticamente los hinchas argentinos repudiaron este video. ¿Pero por qué hubo enojo en los fanáticos de la selección argentina? Todo pasa por un tema de cábalas antes del Mundial. Se anula cualquier tipo de mufa, escribieron los hinchas. ¡Mirad! Y es que aquí podéis ver el supuesto tatuaje en esta publicación de Instagram de TNT Sportstar. Vamos a hablar ahora de las palabras de Karl-Heinz Rummenigge sobre el último partido de Champions del PSG contra el Real Madrid. Rummenigge es una de las voces con autoridad en todo lo relacionado con el Bayern de Múnich. El expresidente atendió a la equipa y dejó su parecer sobre la eliminación del PSG a manos del Real Madrid en la Champions League. Para el alemán, la victoria blanca fue una raya en el agua. Si se jugara ese partido 10 veces, el PSG habría ganado 9. En el fútbol hay cosas que no se pueden explicar. El PSG no se vio envuelto en un torbellino. Además, Rummenigge también se refirió al episodio que protagonizó Alkelaifi en el vestuario de los árbitros tras el partido. Se encontraron frente a frente dos presidentes con tensas relaciones. Por tanto, era de esperar que el eliminado reaccionara mal. Si yo estuviera en la piel de Nasser, no tenía sentido perder los nervios. Nasser es una persona racional. Tiene control, siempre es educado, considerado, pero el fútbol es un montón de emociones. La próxima vez que lo vea, le aconsejaré que no vaya al vestuario de los árbitros. No hay que olvidar que todavía es un joven presidente del club, agregó. Por último, habló de la estancia de Leo Messi en el club francés. Para su criterio, no está siendo demasiado beneficioso para el argentino. Es cierto que no parece feliz en París, pero creo que se ha fortalecido en las últimas semanas. Recuerdo que el verano pasado, la afición parisina le había acogido de una manera increíble. Un jugador como él no merece que le piten. Cuando veo tales escenas, mi corazón sangra. Vamos a hablar ahora del interés de la Lazio en Sergio Rico. El Lazio tiene un ojo puesto en la planificación de la próxima temporada y entre sus planes está fichar a un portero. Desde hace un tiempo atrás, se habló de Kepa y ahora de Sergio Rico. Según apunta la Gaceta de los Sports, el sevillano propiedad del Paris Saint Germain está cedido en el Mallorca y Mauricio Sarri le ha dado el visto bueno a su contratación. En un principio, la prioridad para el técnico era Kepa porque lo tuvo a sus órdenes en el Chelsea, pero conforme ha ido pasando el tiempo, el interés ha ido a menos. Asimismo, la citada fuente señala que Sergio Rico no tendría problemas en salir porque Donnarumma y Keylor Navas son intocables. Vamos a hablar ahora de otro fracaso del Paris Saint Germain en materia de fichajes. La eliminación del Paris Saint Germain en octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid ha sacado a la luz debilidades del proyecto millonario del gigante de París. Unas que carcomen a la entidad desde dentro y que han tenido y tienen una trascendencia crucial en algunos de sus fracasos. De estos, como es lógico, hay que mirar a su máximo gestor, nacer al que la EFI y si se habla de algunos relacionados con la planificación o Kylian Mbappé, ahora ha salido a la luz uno más que confirma la mala tendencia. Y es que el medio de comunicación francés Le Paris Saint ha advertido que el Paris Saint Germain trató de hacer un fichaje del más alto rango mediático, pero fracasó y el resultado fue fallido porque el jugador en cuestión se negó a jugar en el líder de la Ligue 1 y de ahí parten muchos de los defectos que afean la iniciativa del equipo capitalino, la Liga Francesa. Kylian Mbappé, amén de su sueño en blanco, dice que argumenta a su entorno que la competición gala no da la talle como otras en Europa. Otros tantos jugadores a los que se le ha acercado el equipo francés han negado al Paris Saint Germain precisamente por ese motivo. El jugador del que hablamos no fue menos. El citado más media Galo anuncia que Golo Kante rechazó en enero fichar por el Paris Saint Germain precisamente por no querer dejar una competición del máximo prestigio como es la Premier League por la de su país de procedencia. Como ven, este problema que ya ha afectado a otros jugadores como el mismo Erling Haaland, que se ve tentado por lo económico del Paris Saint Germain pero no por la Ligue 1, sigue latente. Así, es cierto que el Paris Saint Germain tiene el dinero y el proyecto más ambicioso, al menos uno de los más importantes de Europa. Pero ciertos jugadores de clase mundial sienten la Liga Francesa como un paso atrás, lo que echa por tierra muchas de las iniciativas de los parisinos. Evidentemente, con Giorgino Wijnaldum, Sergio Ramos, Leo Messi, Gianluigi Donnarumma o el mismo Neymar Jr., esto no fue un obstáculo, pero ciertas estrellas del balompié necesitan que la competitividad sea máxima en cada partido, no solo en la Champions League. Con todos los respetos a Francia, Kanté dijo, como otros no. Y Alkelaifi, con eso tiene un problema. Vamos a ver ahora cómo el agente de Lewandowski usó tanto a Barcelona como a Paris Saint Germain para presionar al actual equipo del polaco, al Bayern de Múnich. El futuro de Robert Lewandowski continúa en el aire. El delantero polaco podría abandonar el Bayern de Múnich este próximo mercado de fichajes si el club Bávaro continúa con su renovación congelada. El futbolista, que ya hizo amagos anteriores de marcharse, no vería con malos ojos un cambio de aires. Aunque, de modo contrario, Oliver Kahn aseguró que no habrá problemas y que el Bayern tratará la prolongación de su contrato con tranquilidad. Este viernes, el diario Bild informó que el representante de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, decidió usar los intereses del Barcelona y del Paris Saint Germain en el delantero para hacer presión en el Bayern de Múnich. La jugada sería la de generar tensión y temor por una posible salida de Lewandowski para que la entidad alemana acelere en su propuesta y se cierre más pronto que tarde. Pero todavía no ha ocurrido nada reseñable al respecto. Todo continúa parado y con un Lewandowski concentrado en sus funciones, si bien tampoco se olvida de que su contrato acabará en 2023 y que tiene las puertas abiertas de media Europa. En Italia incluso hablaron de un principio de acuerdo con el Barcelona. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!